Hace unos pocos días salió el tan esperado tráiler de Sonic 3 La Película, y este mismo nos brindó muchísimas referencias y detalles ocultos que seguro no notaste, y eso es lo que veremos en este video. Ponte cómodo, porque dará comienzo 25 detalles ocultos que no notaste del tráiler de Sonic 3 La Película. Número 1. Nada más empezar el tráiler vemos a Sonic correr dentro de un tronco. Esto recuerda mucho a los niveles tubulares de Sonic Lost World, o tal vez solo sea un detalle muy rebuscado por mi parte. Número 2. En esta escena, Knuckles está volando igual que en sus juegos, pero la diferencia aquí es que sus puños están cubiertos de las llamas del desastre. Esta habilidad fue vista por primera vez en la serie de Lekidna. Número 3. Aparentemente, Sonic y Tom irán al antiguo hogar de Sonic. Esto puede ser otra de las charlas reflexivas de Tom hacia Sonic. Recordemos que en Sonic 2, Tom hace exactamente lo mismo, por lo que no sería de extrañar que estos dos estén precisamente en la cueva de Sonic para hablar de enseñanzas. Número 4. Sonic se desliza de igual manera que hacen sus juegos, solo que aquí lo hacen un árbol y en los juegos lo hacen raíles. Número 5. En esta escena podemos ver a Price on Island, el lugar donde el gobierno guardaba algunos de sus proyectos más confidenciales, entre ellos el proyecto Shadow. Número 6. Al contrario como pasa en los juegos, aquí Sonic y sus amigos se unirán con Gun para detener el desastre que Shadow está causando. Número 7. Podemos ver en este fotograma a Shadow y a Gerald Robotnik en el suelo, mirando hacia lo que parece ser a María sin vida. Número 8. Cuando el equipo Sonic está en el helicóptero, estos se lanzan de igual forma que Sonic lo hace en Sonic Adventure 2. Número 9. Cuando Shadow aparece en escena, recuerda mucho cuando Sonic y Shadow se conocen por primera vez en el juego Sonic Adventure 2. Número 10. Cuando Knuckles se abalanza hacia Shadow, este antes de hacer lo que parece ser el Chaos Control, hace una pose muy familiar, concretamente esta de aquí. Número 11. Chúbalo entonces. La capital de Japón, Tokio, será bastante importante en la película, o al menos veremos a nuestros personajes la mayor parte del tiempo en este lugar. Y no solo porque en el tráiler vemos a Tokio casi siempre, sino que además de esto, la película en Japón tendrá como nombre Sonic Shadow Tokyo Mission. Número 12. La escena en la que Shadow lleva a Sonic por los cielos y lo lanza hacia el suelo está basada en una escena de Sonic Boom. Número 13. Si me la mamas, más me crece. Cuando Shadow está golpeando a los soldados de Gun, lo hace de una manera muy parecida a la intro de su videojuego. Número 14. Se ve que uno de los rings se convierte en un agujero negro. Y algo que sinceramente creo que solo me pasó a mí, es que cuando vi esta escena del Team Sonic siendo arrastrado por este agujero negro, recordé instantáneamente cuando Sonic y sus amigos son transportados en el tiempo en Sonic 2006. Número 15. El robot que podemos ver en este fragmento se parece mucho a los cangrejos robóticos del Dr. Eggman, aunque a mí me recuerda más al de Sonic Forces. Número 16. Finalmente después de tanto tiempo podemos ver al Dr. Robotnik Pachoncito. Número 17. María Robotnik será clave en esta película. Y sí, todos nosotros los fans vamos a llorar. Número 18. Podemos ver a Tails saliendo de lo que parece ser la de Egg o incluso la colonia espaciada Ark. Yo me inclinaría más por la de Egg, ya que justo aquí se ve algo muy parecido al bigote de Eggman. Número 19. Los Chaos finalmente hacen acto de aparición. Y de hecho, aquí podemos ver el Chao de Knuckles. Y los huevos. Número 20. Shadow montará la icónica Dark Rider, la moto que usa en el juego Shadow the Hedgehog. Número 21. Shadow con su moto hace la famosa pose de Akira. Esta pose ha sido referenciada en miles y miles de películas, ya que es bastante popular. Número 22. Detrás de ya la Robotnik se pueden ver los escritos que este hizo en la prisión para terminar el proyecto Shadow. Espera, ¿Gerard está vivo? Número 23. Durante todo el tráiler podemos escuchar una mezcla orquestal de Leave a Learn y Green Hill Zone. Número 24. Luisito comunica volver a interpretar a Sonic. para esta nueva película. Y los fans están más que contentos. Número 25. Mucha gente cree que Amy Rose aparece en el tráiler, concretamente en esta escena. Dando como argumento que el pelo que se ve al lado de Sonic es rosado o que hicieron la de No Way Home, donde borran al personaje del tráiler para después verlo en la película. Sinceramente, esto yo lo veo como algo muy fuera de lugar. Primero, no. Esa no es Amy, es Knuckles. Y segundo, si bien Sonic 3 está tomando de inspiración varias estrategias de marketing que utilizaron para Spider-Man No Way Home, el borrar un personaje que no tiene manera de poder encajar en la trama, ya teniendo muchos personajes nuevos, no me parece lo más lógico. O bueno, quién sabe. Tal vez Amy sí aparezca, pero en la escena post-créditos. Comenten sus teorías aquí en los comentarios, estaré encantado de leerlos. Número 26. Y como detalle final, la voz de Shadow será interpretada por el mismísimo René García. Sí, la voz de Vegeta. Vaya, realmente tengo las expectativas re altas con esta película. Amo el cómo están adaptando la historia, se nota todo el cariño que le darán a esta producción. Y sin miedo a nada, estoy seguro que será una de las mejores películas de este año 2024. Espero les haya gustado este video. Yo soy Sonic y aquí me despido. Nos vemos en una próxima ocasión. Chingas a su madre, brother. ¿Qué es esto? Vamos a jugar. ¡Soy Blaze the Cat! A ver, vamos a ver, con cuidado, por aquí, por aquí. Eso se agarra así. ¡Fua! Soy buenísimo, chaval. Observen esta locura de play. Mira esta jugada, chaval. Ahí. No le di a nadie. Me importa. Me importa porque yo hago así. ¡Dios mío! ¡Oh, no! Me han dado. Yo lo voy a dar con este cañón de fuego. ¡Hostia! ¡Qué verga fue eso! No voy a perder contra Super Sonic. No sé qué dice ahí. 4, 4, 4. Toma. A ti. Toma ya, le di. Pa, pa, pa. Tengo sida. Cuidado, ¿eh? Yo voy a llegar primero. ¡Bru, brru! ¡Hostia, shp! ¡No mames! Tengo un Super Sonic clásico. ¡Qué rico! Ok, ahora voy a jugar con Excalibur Sonic. ¡A la verga! Un Super Silver al nivel 11. ¡Oh, sí! ¡What the fuck! Gay el que gane, ¿qué decía ahí? Gay el que gane. Bueno, no voy a ganar. ¡No! ¡Hostia! ¡Muerte! ¡Hostia, soy buenísima! Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Soy el Sonic. Nadie es mejor que yo en Sonic Forces Speed Battle. Que lo sepas. ¡Epa! ¡Epa! Me la suda todo. ¡Hostia! Toma. Tu madre tiene una polla súper grande como la mía. El meo temazo, ¿eh? Mira el ideal. El gay que no gane. El que gane. ¡No! ¡Soy gay! ¡No! ¡No! Soy gay, chavales. No me la puedo creer. Re lejos estaban, ¿eh? Like y jugamos Sonic Forces Speed Battle en el canal. Un saludo a Snow y a FANIC.